Para que lean, ahí tienen el nombre. Aquí están los nombres. Para que lean, por lo menos la 1 es el carpintero dado. En inglés, Red Rowan Upecar. Este es el nombre es exquisito. Upecar la Nerpes. No tienen para que se lo vayan estudiando los nombres. Yo entre 33 centímetros, un peso 48. ¿Cómo? ¿Qué leó? ¿Qué leó? ¿Qué leó? 500... 500. ¿Verdad? ¿Diñez? Esto no es... ¿Diñez? Esto no es de 500... Metró. Página 2. pagina 2 para que su lápiz y vamos a comenzar a ponerle una rayita le van a poner el nombre de lo que usted cree cómo se llama ¿no traen los lápiz? yo no traen los lápiz yo no sé cómo se llama ¿cómo se llama? ¿y cuál es? yo creo que ya se crea vamos a ver ¿cómo se llama esto que tiene aquí? pico ¡es que no! ¡ah! ya entendí ya entendió Rope, este es completo el camarada del tejado son las partes del cuerpo del ave vamos a ver profesor, pero yo no, eh tome, coloque el pico ¿cómo se llama, profesor? ¡ah! las partes ayer 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 ayer